Hasta un 20% de más en cada cuenta estarían pagando miles de hogares conectados al gas de cañería. Y todo esto debido a lo que los expertos y las autoridades califican como una trampa para eludir la ley que regula ese mercado. Un esquema que habría dejado cerca de 400 millones de dólares en ganancias por sobreprecio para la principal empresa de este rubro. Y que seguiría inflando mes a mes las cuentas que se pagan por el gas natural. El reportaje a fondo es de Daniel Matamala. La ducha. Después tomamos desayuno. Después viene el lavado de tazas. Y después el almuerzo y lo mismo usamos el gas para el lavado de la vajillería. Alejandro es uno de los 785 mil clientes de Metrogas. Son en total más de 3 millones de personas las que usan el gas de cañería de esta empresa para cocinar o calefaccionar sus casas. Y un problema es el precio. 8 mil pesos pagamos años atrás. Después empezó a subir, a subir y hoy día estamos pagando 22, 25, por ahí es lo que nos sale la cuenta. Su cuenta este mes fue de 18 mil pesos. Lo que Alejandro no sabe es que hasta un 20% de ese dinero, o sea, unos 3.600 pesos, podrían ser una ganancia indebida de la empresa, según este informe de la Fiscalía Nacional Económica. ¿Por qué esta cuenta y la de cientos de miles de hogares chilenos está abultada? ¿Dónde va ese dinero? ¿Y por qué las autoridades no han frenado esta situación? Para entenderlo debemos remontarnos a 2014. Hasta entonces el mercado del gas natural en la práctica no estaba regulado y las empresas cobraban precios que, según los cálculos de las autoridades, estaban inflados. No había ninguna razón para que el gas que llegaba a Chile y que llegaba a un precio, digamos, relativamente comparable al precio internacional, cuando cruzaba la frontera, ya sea, digamos, por la cordillera o por el mar, y le llegaba a los hogares, ese gas en Chile valía dos o tres veces más de lo que valía en países comparables con nosotros, incluso en América Latina. En la práctica tenemos una suerte de monopolio natural que está entregando el servicio, que podría abusar, que podría cobrar muy caro, y por lo tanto se requería una regulación. Una antigua ley establecía un límite máximo a la rentabilidad de las empresas, pero por una laguna legal no definía ninguna sanción para quienes lo violaran. Año tras año, los informes oficiales acusaban a Metrogas, la mayor empresa del rubro, de superar la rentabilidad máxima fijada sin que hubiera ninguna consecuencia. Si tú dices, está prohibido pasarse la luz roja, pero no hay sanción para que se pase la luz roja, entonces, en el fondo, no estás prohibiendo el paso con luz roja. ¿Y eso pasaba? Esto es lo que pasaba. Son esas letras muertas, esas leyes que solo son subsidios a la frescura, digamos de esa manera, y eso quedó hasta que, bueno, en el 2016 se decida de cambiar. El gobierno Bachelet, con Máximo Pacheco como ministro, presentó un proyecto de ley para mejorar el cálculo de la rentabilidad y definir la sanción a la luz roja. Si las empresas incumplían, pasarían a ser reguladas, con precios fijados. Al frenar la rentabilidad, se esperaba que las empresas bajaran el precio del gas a los clientes. Que hay una amenaza muy fuerte, una multa, para las empresas, que no en términos monetarios. Es decir, si usted efectivamente no cumple con la rentabilidad, va a pasar a ser una empresa regulada. Hasta entonces, Metrogas compraba el gas importado a GNL Chile, una empresa de la que el propio Metrogas era uno de los tres propietarios, y luego lo vendía a los hogares e industrias. Pero pocos meses antes de que la ley fuera promulgada y entrara en vigor, ocurrieron varios movimientos. El 26 de mayo de 2016, Metrogas formó una nueva empresa, una compañía espejo llamada AGESA, con exactamente los mismos dueños. Luego, Metrogas traspasó los contratos, de modo que ahora AGESA le compraba a GNL Chile. Pocas semanas después, el 20 de julio, según revela un informe de la Fiscalía Nacional Económica, Metrogas y AGESA celebraron un contrato de suministro, que en términos simples permitió a Metrogas recontratar el suministro que antes tenía asegurado de GNL Chile, pero a un precio mayor. Así, este contrato logró elevar de manera importante los costos que antes tenía Metrogas. Lo que hace Metrogas es traspasarle este contrato a AGESA, esta empresa nueva. Entonces, AGESA compra al precio que compraba Metrogas, pero AGESA le vende más caro a Metrogas. Y cuando la regulación le calcula la rentabilidad a Metrogas, se la calcula sobre un costo más alto. Este gráfico de la Fiscalía muestra el punto. Mientras AGESA sigue comprando el gas al mismo precio, le revende a una tarifa mayor a Metrogas. O sea, se vende a sí mismo, generando un margen. La manera, entre comillas, de poder aumentar ese costo, es decir, bueno, el insumo importante, el gas natural, bueno, ahora lo compro, estoy comprando un valor más alto. Entonces, ¿y dónde se quedó esa ganancia? Bueno, se quedó una empresa relacionada, que está acá, AGESA en este caso. Viene la empresa Metrogas y crea una empresa nueva intermediaria entre ella y la empresa a la cual le compraba el gas natural, de modo de artificialmente aumentar el precio al cual estaba comprando. Y así, con precios más altos, cumplir con la ley, sin embargo, la práctica como grupo económico, terminaban con una rentabilidad mucho más alta, muy por encima de lo que la ley decía que debía pagar. Entonces, AGESA compra un precio y le vende a Metrogas a un precio más alto. Exactamente. Con eso yo puedo respetar la misma rentabilidad, el mismo umbral, pero con precios más altos en el mercado a los consumidores. ¿Y AGESA y Metrogas son lo mismo? Son lo mismo. Son las mismas empresas que están efectivamente totalmente relacionadas. O sea, ¿me vendo a mí mismo con un sobreprecio? Exactamente. Así de simple, sí. Para que la gente lo entienda, eso básicamente. Metrogas respondió a través de una declaración pública. En ella dicen que la comercialización mayorista es una actividad no regulada y que tanto en Chile como en la experiencia internacional está separada del negocio de distribución del gas natural. También señalan que entendemos que AGESA percibe un margen asociado al desarrollo de su negocio y como se desprende del informe de la Fiscalía, este margen es el menor del mercado. La ley entró en vigor en febrero de 2017. Desde entonces, Metrogas cumple con la rentabilidad máxima, mientras sus ganancias se las lleva por el lado de AGESA, una empresa que no está regulada. Los dueños de Metrogas a través de AGESA obtienen una rentabilidad, pueden ser por nada, a costa de quienes pagan, que son los consumidores. Aquí hay cuestiones que son muy irregulares y son forados que se han creado, resquicios que se han usado o formas que de alguna manera torcidas han interpretado la ley de una manera que efectivamente no se ha cumplido con la rebaja que la ley esperaba. No hay nada, es simplemente un juego, una martingala digo yo, de modo de obtener una mayor rentabilidad. Metrogas responde que es la empresa con el menor costo de aprovisionamiento, según se desprende del informe de la propia Fiscalía, y que esto permite que los clientes opten al precio más barato del mercado. No solo las familias son perjudicadas, comercios, pymes e industrias que funcionan con gas natural también sufren los mayores precios. Rolando es uno de los dueños de las panaderías San Ramón, una empresa familiar con 67 años en el rubro. Hacer pan es como hacer un buen vino, entonces necesitamos reposo, necesitamos temperatura acotada y necesitamos tiempo. Los hornos funcionan 17 horas diarias y el gas de cañería es el segundo insumo en que más gastan después de la harina. A nosotros nos ha afectado de forma muy violenta porque en muy poco tiempo, en un año y meses, hemos tenido más de un 100% de alza en la tarifa del gas. Y además no tenemos ningún poder de negociación sobre este precio. Porque yo me vengo a enterar del precio del gas que consumí el mes pasado cuando me llega la factura este mes. Rolando ha seguido la información sobre los precios del gas y tiene una opinión muy clara. Eso lo considero yo que está muy mal porque los mercados tienen que regular con transparencia. Nosotros competimos, yo compito con 2.000 panaderías que hay en Santiago. Nosotros somos los que tenemos que darle la cara y hacer el trabajo de fabricar nuestro producto que es tan esencial y defendernos en el fondo de todo este abuso, considero yo, de parte de estas grandes compañías. La ley establecía que los contratos entre partes relacionadas debían someterse a una licitación internacional. Pero justo en los meses en que Metrugás creaba a GESA y le traspasaba los contratos, entró al Congreso un nuevo artículo, el Duodécimo Transitorio, que exceptuaba de esa norma a los contratos firmados antes de que la ley entrara en vigor. Un artículo que sorprendió a quienes habían trabajado en el proyecto de ley. Nunca se discutió este tipo de artículos. De hecho, a mí me sorprendió haberlo visto después, digamos, en el documento final. De hecho, yo nunca lo vi. ¿De dónde salió el artículo? El informe de la Fiscalía Nacional Económica no lo determina, pero nuestra investigación nos permitió descubrir que fue el mismo gobierno de la presidenta Bachelet el que abrió la puerta al presentar ese artículo, que fue aprobado por el Congreso sin que nadie lo cuestionara en la discusión parlamentaria. Las leyes sirven, pero principalmente si uno también respeta el espíritu de la ley. Y no puede suceder que echa la ley, echa la trampa. Se presentó una indicación al final de la tramitación que habría la posibilidad para hacer lo que Metrogas hizo. Entonces, a mi juicio, la ley quedó mal hecha en su momento. ¿La ley le abrió la puerta a Metrogas? Sí, la ley le abrió la puerta a Metrogas para hacer eso. El exministro Pacheco niega que el artículo transitorio se haya debido al lobby de la empresa, pero reconoce que fue un error. Aprovechándose de este transitorio se generó esta situación. Entonces, visto exposto, no cabe ninguna duda que fue así. ¿Fue un error entonces? Yo creo que sí. Han pasado cinco años desde entonces. Según la Fiscalía Nacional Económica, los ingresos adicionales obtenidos por Metrogas a GESA gracias a este esquema rondan entre los 61.000 y 68.000 millones de pesos al año. O sea, en cinco años, entre 305 y 340.000 millones de pesos o entre 350 y 394 millones de dólares al cambio de hoy. Es bastante dinero. Y es un traspaso de riqueza directamente entre los, no sé, dos millones de usuarios de la empresa y hacia la empresa. Beneficios para una sola empresa comparables al total ganado por los participantes de la corrupción del papel y la corrupción de los pollos, y entre cinco y seis veces más que el cartel de las farmacias. La diferencia es que en el caso de Metrogas, al no haber ilegalidad, no hay ningún tipo de sanción, multa ni consecuencia para la empresa. Yo creo que la empresa aprovechó una situación que le permitía la ley para hacer algo legal, pero que no necesariamente es consistente con el espíritu de la ley. El sobreprecio pagado por los consumidores varía de acuerdo a la oscilación del precio del gas en el mercado internacional. El informe de la Fiscalía lo calcula entre 12,7 y 20,2% para los hogares, entre 5,6 y 12,1% para el comercio, y entre 11,2 y 17% para las industrias. El abuso es algo que verdaderamente genera rabia, genera tensión social, y genera un malestar del cual tenemos que hacernos cargo, y ponerle límite y fin. ¿Y este caso es un abuso? Yo creo que sí. ¿Cuál es la solución? Este contrato está vigente hasta el año 2030. Si no se hace nada hoy día, de alguna manera este sobreprecio, si tú quieres, podría mantenerse hasta entonces. En sus últimos meses el gobierno anterior dejó presentado un proyecto de ley para eliminar el artículo transitorio y medir la rentabilidad de todo el grupo económico. Entonces, cuando nosotros monitoreamos el retorno, la rentabilidad de Metrogas, para ver si es necesario regular a Metrogas, dejamos fuera la rentabilidad o el margen que puede generar esta empresa hermana, y eso es un error. Lo que hay que hacer para velar por el bienestar de los clientes finales es tomar el conjunto de ambas compañías, y eso es lo que este proyecto de ley corregiría. Sin embargo, ese proyecto ya no está en el Congreso. Ese proyecto nosotros lo presentamos hacia fines del año pasado, pero lamentablemente este gobierno decidió retirar el proyecto de ley. El nuevo gobierno dice que prepara un proyecto, pero solo sobre el gas licuado, el de balón. Para la reforma a la ley del gas de cañería ya no hay tanta urgencia, ni los plazos son tan claros. Lo vamos a hacer pronto, porque justamente una de las cosas que nosotros creemos es que hay que, digámoslo, es importante recuperar la fe pública en todas las instituciones. El gas natural en el segundo semestre, yo creo que relativamente pronto, porque si eso está aprobado este año, ya el próximo año debería reflejarse claramente. ¿Basta con esto o deberían fijarse los precios? Los economistas difieren. Cuando la ley se cambia, pero una empresa salta esa ley, hace un salto de valla, sin que sea ilegal, insisto, esto no es ilegal, me parece que se pierden las confianzas. Y eso me lleva a mí a pensar que en lugar de hacer una regulación blanda, quizás debería tener esta industria una regulación dura. Esto es una regulación de tarifas. Yo creo que es una mala solución que una empresa termine siendo regulada como se regula la sanitaria, como se regula la distribución de electricidad. Yo creo que no es una... yo estaría en contra de eso. La respuesta de Metro Gas es que el precio de compra de esa empresa con una alta probabilidad sería mayor al del contrato suscrito actualmente con AGESA y no necesariamente lograría cubrir todos los riesgos que hoy asume dicha empresa. Mientras las familias siguen haciendo esfuerzos por pagar la cuenta... Vergonzoso, vergonzoso. Yo creo que hay que regular precios, hay que mirar, hay que ver, sacar costos. Y también por los productos que suben de precio debido al mayor costo que paga la industria. El costo del pan ha tenido aumento, no solamente por el precio del aumento de la harina, sino que también por el precio de los combustibles que nos han pegado de manera fuerte. Un problema que tiene diagnóstico y propuestas de solución, pero que por ahora no es urgencia para las autoridades. Si quieren volver a revisar este reportaje de Daniel Matamara, recuerden que pueden escanear el código QR que está apareciendo ahí en pantalla. Ya está disponible en nuestro sitio web. También está el informe completo de la Fiscalía Nacional Económica, si ustedes quieren revisarlo en detalle. Y los descargos y la declaración pública completa de Metrogas. Todo eso en chbnoticias.cl y pueden ir directo si es que escanean el código QR que aparece en pantalla.